Hola a todos los que siguen este canal de Boxeo Angol. El día de hoy voy a realizar un tutorial acerca de vendaje. Respecto a los vendajes para el entrenamiento, que son distintos para la competición profesional, estamos hablando de vendajes para entrenar, van a encontrar una gran variedad de tutoriales en YouTube, en otros lados, y la verdad es que hay muchas formas, hay muchas formas de vendarse. Pero principalmente lo que me voy a enfocar es en mostrar cuál es la finalidad del vendaje, voy a mostrar tres tipos de vendaje, y voy a ver algunos errores que no se deben cometer a la hora de vendar. Para partir voy a hablar acerca de la importancia del vendaje, cuál es la finalidad, que es principalmente prevenir lesiones. Vamos a dividir la mano en lo que es la muñeca, la cual se conforma por los huesos del carpo. Estos huesos son muy pequeñitos y son susceptibles a sufrir lesiones. Por lo tanto es muy importante vendar bien la muñeca. Y bueno, yo he hablado acerca de los guantes, siempre estoy mencionando respecto a la seguridad que brindan ciertos guantes a la zona de la muñeca. Siguiendo hacia arriba nos vamos a encontrar con los metacarpos para posteriormente llegar a la zona de los nudillos. Más arriba las falanges que, bueno, las falanges no se vendan, salvo en el dedo pulgar que también voy a mostrar eso. Para partir, lo primero que yo hago cuando llega un alumno nuevo es enseñarle el vendaje. Y parto siempre por el vendaje más sencillo, pero que cumple con todos los requisitos de un vendaje para poder entrenar. Y de hecho es el vendaje que más utilizan mis alumnos durante su entrenamiento. Tenemos la venda, venda de entrenamiento, la cual idealmente yo hablé en un tutorial de vendas, que idealmente el mínimo sea de 3 metros de largo, esta es de 3 metros de largo. Estas traen una argolla que para este vendaje la vamos a colocar acá en el dedo pulgar. Vamos a partir con dar las vueltas en la zona de la muñeca. ¿Cuántas vueltas? me van a preguntar. La verdad es que no es bueno determinar un número específico de vueltas, porque eso va a depender del largo de la venda y también va a depender de la contextura que tenga cada alumno. Hay alumnos que tienen bracitos bastante delgados, otros que tienen tremendo antebrazo, manos más grandes, manos más pequeñas. Entonces lo importante es entender que conforme a uno mismo va a ir conociendo cuántas, según mi venda, cuántas vueltas más o menos le voy dando. Y lo otro es a qué zona quiero proteger más. En este caso, yo acá más o menos ya le di unas 4 vueltas y ya tenemos la muñeca protegida. Ahora, importante, uno tiene que ir vendando de una forma ajustada, pero no que sea tan apretada que yo sienta hormigueo en las manos y que me corte la circulación. Seguidamente, yo voy a ir de abajo hacia arriba, voy a pasar a envolver el dedo pulgar. Acá lo muestro, envolví mi dedo pulgar y nuevamente vuelvo a la muñeca. Ahora, vamos a pasar a la zona de los metacarpos. Los metacarpos vamos a hacer una especie de 8. Ahí. Esto lo podemos repetir. Voy acá, doy la vuelta por atrás y ya tengo cubierto lo que son los metacarpos. Vamos a seguir subiendo para finalizar con los nudillos, donde, conforme al largo que tengo de la venda, le vamos a dar un par de vueltas más. Para finalmente, acá yo ya tengo prácticamente toda la mano ya cubierta, desde muñeca, dedo pulgar, metacarpos y nudillos. Finalmente, tenemos la opción de bajar directo a la muñeca, o podemos bajar para reforzar el pulgar, que es lo que voy a hacer yo. Le vamos a dar una vueltita más. Y vamos a cerrar finalmente acá en la muñeca. Acá yo ya tengo la mano, la tengo bien cubierta, los nudillos. Miren, fíjense, importante, esta zona queda libre. Acá. Vendaje sencillo, no tiene entrelazado de dedos, pero sí queda la zona de los nudillos cubierta, con un refuerzo adicional, que es lo que hicimos cuando le dimos más vueltas. Voy a pasar a un segundo tipo de vendaje, el cual va a ser un poquito más complicado que el vendaje sencillo que mostré recién, y tiene una finalidad. Hay veces que tenemos alumnos que sufren en un principio con los entrenamientos en la parte de sus nudillos, independiente que tengan un buen guante, que estén vendados, al golpear, sobre todo cuando hacen trabajo de saco, manifiestan que les duelen un poquito los nudillos. O de repente, alumnos ya más avanzados que haciendo sparring tal vez, o puede ser que les haya pasado cualquier otra situación, se lesionen la zona de los nudillos o tengan algún dolor. Con dolor es imposible entrenar en boxeo. Si me duelen las manos, si me duelen las muñecas, la verdad es que ya el dolor es un signo de que algo está mal y que tenemos, aunque sea pequeña, una lesión. Y como yo les decía, los huesos de la mano son tan pequeños, los ligamentos, los tendones que conforman esta, son muy delicados. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo cuando sientan dolor, producto de alguna lesión, algún golpe mal dado, no seguir agudizando esa lesión. Entonces, cuando tenemos la zona de los nudillos, que es más susceptible, vamos a utilizar un vendaje donde vamos a confeccionar con la misma venda una especie de colchón. Para confeccionar este colchón, lo que vamos a hacer es tomar desde la argolla, abrir un poquito aquí los dedos, y vamos a... Yo voy a hacer un colchón relativamente delgado, porque esta venda no es muy larga. Entonces, yo le voy a dar ya aquí unas, dos, tres vueltas, y vamos a sacarlo. Acá tienen que tener cuidado, les decía, es un poquito más difícil la manipulación. Yo acá ya tengo un refuerzo que lo vamos a llamar colchón. Con esto, lo que vamos a hacer es partir nuestro vendaje directamente en la zona de los nudillos. Con cuidado, ustedes lo van acomodando, y le vamos a dar la vuelta para poder fijarlo. Acá. Esto lo hacemos lentito, lo acomodamos, y una vez que ya más o menos tengo el colchón en la posición que quiero, vamos a bajar a la muñeca. Y acá en la muñeca, vamos a repetir el vendaje que hicimos en sencillo, o sea, subiendo por pulgar, subiendo por los metacarpo, hacemos lo que yo les decía como un ocho, ya. Acá ya tenemos metacarpo, muñeca, y tenemos nudillos. El problema es que el colchón hay que fijarlo, y para esto vamos a hacer un entrelazado de dedos. El entrelazado de dedos les voy a mostrar. Hay dos formas. Una es hacer arriba, y pasar por debajo haciendo una especie de anillo. El problema con el anillo es que si no lo manejan bien y lo dejan muy tenso, al tratar de empuñar la mano, fíjense, les va a costar. Entonces va a empezar un hormigueo y finalmente su mano no va a poder entrenar bien. Recomendable. Paso por arriba y después no hago anillo, sino que me voy a un costado. Vamos a volver abajo y vamos a pasar por el otro lado. Vamos al otro dedo. Paso por arriba, voy a un costado, vuelvo abajo. Finalmente me queda el dedo índice, paso por arriba, vamos a cerrar siempre en la muñeca. Acá yo ya tengo vendaje con colchón, muñeca segura, pulgar y entrelazado de dedos. Fíjense que la venda acá en ningún momento esta zona queda con tiras acá. Esto tiene que quedar despejado. Entonces este es el segundo vendaje procurando fijar un poquito más, proteger la zona de los nudillos. Les voy a mostrar un error que se comete a veces cuando se hace el entrelazado de dedos. Y esto lo he visto en varios alumnos que de repente llegan a entrenar y dicen no, yo me sé vendar o entrené en otra escuela. No digo que no les hayan enseñado bien, pero son pequeños errores que se cometen cuando cuando se cuando se vendan. acá tenemos un error que pasa de repente con el entrelazado de dedos que es esto pasar y después volver hacia abajo y créanme que esto es bastante común que pasan por arriba vuelven hacia abajo pasan por arriba vuelven hacia abajo y hagamos la simulación acá esto yo lo hice rápido para mostrar el error que ya prácticamente lo tienen cerrado. Fíjense que al quedar esto acá tal vez de frente no se nota pero fíjense de lado cuando yo empuño miren esto queda suelto. Entonces este error no lo deben cometer al hacer entrelazado de dedos por eso yo les mostraba la opción paso por arriba me doy la vuelta por abajo sin hacerle una argolla para que el dedo que estoy entrelazando no se me impida que yo que yo puñe como lo mostré volvemos abajo y una vez que está finalizado esta zona tiene que quedar libre. Entonces ahí teníamos el segundo vendaje con coltón. Tercer y último vendaje que vamos a utilizar un elemento adicional a la venda recordemos que estos vendajes son para entrenar ya que en competición tanto amateur como profesional este implemento que voy a agregar no estaría legalmente permitido esto es netamente para prevenir lesiones o si es que tengo alguna pequeña dolencia poder entrenar sin que me afecte la dolencia vamos a aplicar un colchón con un elemento externo en este caso es una espuma la verdad es que esta espuma es una espuma para lavar la losa la cual yo fui le saqué la virutilla la recorté un poquito para que más menos me cubra lo que yo quiero cubrir que son los nudillos entonces vamos a hacer un vendaje que va a pasar por encima de esta esponja colocada en la zona de los nudillos para partir hacemos vendaje sencillo primer vendaje que mostré nos vamos a la muñeca seguimos subiendo al pulgar hacemos la zona de los metacarpos y acá llego a esta zona donde pasamos a los nudillos los nudillos vamos acá a colocar nuestra espuma nuestro colchón sobre acá lo tenemos que hacer lento tómense su tiempo porque esto tiene que quedar bien acomodado coloco la venda por encima y acomodándolo para que porque se me va a mover vamos a cubrir los nudillos ya cubrí los nudillos y volví a la muñeca fíjense que acá ya está el colchón en la zona que yo quería que yo quiero cubrir que es lo que tengo que hacer ahora entrelazado de dedos porque sin el entrelazado de dedos esto se me va a salir entonces como yo les decía el entrelazado de dedos sin envolver el dedo sino que en este caso pasé no vuelvo abajo me voy a un costado y seguimos entrelazado de dedos y vamos a ir abajo finalmente yo voy a cerrar en la muñeca y fíjense tenemos muñeca segura pulgar metacarpo y tengo un colchón de espuma el cual está bajo la venda puedo puñar bien mi mano con entrelazado de dedos no se me va a correr está bastante asegurado y esto me va a permitir tener una protección adicional en mi vendaje espero les haya gustado este tutorial como les digo para finalizar van a encontrar muchas más formas de vendarse cuando un alumno tiene a lo mejor de repente una lesión yo hablé de las lesiones de repente yo igual recomiendo para el entrenamiento utilizar dos vendas si es que les duele un poco la muñeca utilicen doble vendaje ya sea para las lesiones también en pulgar refuercen más ustedes tienen que efectuar un vendaje conforme a sus necesidades más o menos siguiendo estos patrones de protección a las zonas importantes de las manos nos vemos espero dejen sus comentarios y ojalá se suscriban a este canal